Estamos con Pablo Senasi y vamos a hablar... Bueno, cuéntenos un poquitito cuál es la actualidad de hoy... La Casa del Sol es... Vamos a escuchar a Pablo Senasi. Una casa administrativa del municipio. La verdad que yo estoy contento en estos meses de gestión. Hemos podido reactivar unas cuantas actividades que teníamos. Y bueno, la semana pasada vino gente del Consejo Provincial a hacer una capacitación para una modalidad nueva y los certificados son los únicos de discapacidad. Así que estuvo el equipo técnico que trabaja en la Casa del Sol, que es de la provincia, capacitándose para poder hacer los nuevos certificados, que son dos días de capacitación y próximamente va a haber una segunda capacitación. Pero a la vez la Casa del Sol tiene otras actividades que en estos meses hemos ido abriendo nuevamente. Está trabajando la fonaudióloga. Ya hemos tenido la suerte de poder equipar, le decimos nosotros, a tres personas con audífonos, o sea, poder reciclar audífonos y poder equiparlos. Y esas personas que tenían sordera están pudiendo escuchar gracias al trabajo coordinado con la gente del hospital de Aria, con la fonaudióloga del hospital y un otorrino-aringólogo. Así que eso nos pone muy contentos porque el costo de un audífono es importante. Y así también hay otros pacientes que están en la lista de espera para poder hacerlo. Sabíamos desde el verano que estaban con la intención de trabajar en las rampas de acceso que tienen que ver con el plazo pagano. ¿Qué pasó? ¿En qué quedó? Eso forma par de un plan de obras públicas que el ingeniero Obraron lo va a poder explicar mejor que yo, que tiene que ver con poder integrar las rampas a una nueva... ¿Qué hubo con usted que estaba preocupado por este tema? Porque el pueblo históricamente no tiene rampas y no tiene veredas, en realidad, que estén en condiciones. En realidad tiene que ver con un plan más grande, no tiene que ver solo con las rampas. Las rampas es importante para el acceso. Estuvimos haciendo un relevamiento con un par de personas que les cuesta transitar las calles y nada, hemos visto que el pueblo no es accesible, pero es histórico desde la planificación, ¿no? Así que la idea es ver ahora poder hacer una integración de eso. ¿Es importante que se lo presentaron ustedes a Bram para que tengan... Lo sabemos, lo estamos trabajando juntos. Sí, no solo las rampas, sino primero las veredas. Por eso hablaba, las veredas. Las veredas y realmente hay lugares que son intransitables. La plaza es uno, pero también muchos accesos a edificios públicos también a veces son complejos. Perfecto. Bueno, cambio de tema un poquito. ¿Están realizando un curso de atención para personas con discapacidad? En realidad lo que estamos haciendo ahora es una capacitación. Está la gente también de provincia haciendo una capacitación. Hemos pedido al municipio para formar a los empleados públicos. Empezamos con el área de tránsito y el área de tránsito tiene, digamos, una capacitación en lo que tiene que ver con discapacidad, accesibilidad, buen trato, cosas que tienen que ver con conocimiento. Y lo iremos haciendo en todas las áreas de atención al público, ¿no? Un reclamo recurrente, inclusive, de turistas y las quejas en distintos medios sobre el trato que reciben cuando llegan al bolsón. Muchas veces es por desconocimiento, digamos. Hay que capacitarse sobre esto, porque si uno no lo conoce, no lo sabe. Así que la idea es... Ha tenido buen recibimiento de parte de los empleados esto. Así que nada, la verdad que es una actividad que estamos haciendo. Igual que también en la Casa del Sol se han integrado nuevamente el grupo de adultos mayores, que tenemos muchos planes como para hacer. Y por suerte ahora algunos planes que vienen de Nación, que probablemente le implementemos en el correr del año. Y será así, recién en la presentación de la nota yo hacía referencia a que usted estuvo presente en New York Inco luego de conocida esta situación de la mujer capacitada. Fortuitamente, fortuitamente. Y nada, el intendente ya elevó, sé que hizo algunas gestiones como para... ¿Con qué año? El intendente de New York Inco, porque es un tema de New York Inco. Y es un tema del hospital de New York Inco. Así que bueno, de alguna manera lo que nosotros hemos hecho es poner en condiciones la certificación de discapacidad de la señora y hacer algunas gestiones pertinentes como para que las cosas sean más fluidas. ¿Están colaborando con los discapacitados de New York Inco? New York Inco pertenece a nuestra zona, así que nosotros tenemos que ir a New York Inco igual a las pensiones. De hecho, es así históricamente. Pero bueno, yo estuve en New York Inco la semana pasada por eso, para coordinar el tema de las pensiones y un representante de la provincia para coordinar. Lo que pasa es que la gente de New York Inco viene a Bolsón o a veces nosotros podemos implementar, como hicimos el otro día, de ir a Bolsón. O sea, una vez por mes ir a New York Inco. O mes por mes o cuando sea la necesidad o formar una persona allá, que es la idea, formar una persona para que la gente... Una especie de delegado que... Exactamente, en el mismo municipio, esa fue la gestión. Así que bueno, la verdad que tuvimos buen trato mutuo con la intendencia, ya la verdad que estuvimos muy bien recibidos. Bueno, sobre todo esto, discapacitados ahí en todos lados. Muchas veces, si es complicado para una persona que tiene toda la movilidad, moverse hasta Bolsón, 100 kilómetros con la ruta, imagínese lo que pasa con la ciudad. La idea es poder resolver ese tema. Serás, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del doctor...